Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia. Se comunica a la población en general, las iglesias evangélicas a nivel nacional han determinado no acatar ninguna ley o decreto que bajo amenaza de perder la libertad y donde a partir del primero de enero del 2022 se prohíbe el ingreso a lugares públicos o privados si no se porta el certificado de vacuna. Queremos indicar claramente a nivel nacional que las puertas de las iglesias evangélicas y católicas estarán abiertas. No exigiremos, ni pediremos, ni solicitaremos ningún certificado de vacunación, ningún certificado PCR, leyes arbitrarias, inconstitucionales que vulneran mi derecho a decidir y elegir. Es verdad que Romanos 13 nos ordena obedecer a nuestras autoridades, pero también nos aclara que los magistrados, autoridades, ministros, viceministros existen para sancionar a los que infringen las normas, leyes y garantizar los derechos constitucionales, por lo que creemos que este tipo de leyes y decretos atentan contra la libertad de cada ciudadano boliviano. La Constitución Pública del Estado Plurinacional de Bolivia dice en el artículo 14, inciso 4, en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer que la Constitución o las leyes no manden ni a privarse de lo que no prohíban. En el artículo 14, 44 dice, ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Dios dice claramente, hay de los que dictan leyes injustas y perciben tiranía. Así que nosotros vamos a aceptar la recomendación del apóstol Pedro, que es mejor obedecer a Dios antes que a las autoridades humanas, que es mejor obedecer a Dios antes que a las leyes humanas. Es por eso que las iglesias evangélicas no acataremos ni obedeceremos decretos y leyes que atentan y amenazan nuestra libertad. Solicitaremos a las iglesias y miembros que sientan vulnerados sus derechos a retirar su dinero de las entidades financieras si así lo amerita. No podemos permitir que hoy la vacuna sea obligatoria y seamos tratados como viles delincuentes. No me pueden obligar. Están vulnerando, están violentando mi derecho a elegir. Si ellos quieren obligar a su gente que lo obliguen, pero la iglesia se va a someter a Dios. Y queremos aclararle al gobierno que las puertas del ADES, las puertas del gobierno, las puertas de las autoridades que nos amenazan por meternos a la cárcel, estamos dispuestos a ir a la cárcel por nuestra fe, por nuestra libertad. No vamos a tomar en este momento ninguna acción, pero a partir del día lunes ya estamos